¡Suscríbete! ¿Para que la tercera derrota, el Tuca pierde adeptos dentro de la federación para que lo quieran poner? No, es la primera opción en el medio nacional. ¿Sigue siendo la primera opción? Sigue siendo la primera opción. Incluso yo lo coqueteado. Antes decía yo no quiero jugar partidos moleros. Yo prefiero ser barrendero. Incluso argumentos irónicos que se burlaban de ese tema de tomar la selección micana. Y hoy dice, vamos a ver, vamos a ver, analizar la opción. Tuca Ferretti le está coqueteando también de la federación micana de fútbol. Es un hecho. Más allá, obviamente, si lo hubiera ganado, todo mundo hablaría del Tuca Ferretti. Hoy se va a hablar de que los Tigres perdieron la final. Si lo hubiera ganado, todos estarían con Tuca, la primera opción, la mejor opción. Pero no la ganó. Así como todos hubieran subido ese tren, se tienen que bajar algunos. Iba a suceder lo mismo que con los demás técnicos. Que Marcelo Bielsa tampoco ha ganado gran cosa en cuanto a títulos se refiere. Pero creo que tiene un mejor bagaje internacional. Y... Más prestigio. Yo insisto. Otra manera de dirigir. Es más analítico. La mejor opción, a mi parecer, muy título personal, es el señor Víctor. Sin embargo, ni se la van a ofrecer. No. Y me parece... No creo que ni la quiera tampoco. Tendría que poner una cantidad de peros y de cláusulas para poder aceptar otra vez un trabajo donde lo... ¿Crees que el rey Midas del fútbol mexicano se va a desprestigiar después de lo que le hicieron? De la guarrada que hizo la Federación Mexicana en el fútbol. Por dignidad yo diría que no. Pero para mí... Él es un caballero. Es la mejor opción. O sea, deportivamente es la mejor opción. Es la mejor opción para la Federación Mexicana y para la selección. No para él. No para él. Sí. Pero bueno. Ah... Dejamos tema Tigres. O sea, al final... Si fuera campeón, todo el programa se lo dedicábamos. Pero pues al final de cuentas pasó lo mismo. Tú le llamas de rato. Hasta López estaría con la playera. No, jamás. No. Discúlpame. Pues al final la tercera no fue la vencida. Es el tercer equipo. Aunque el señor López Olvera los pone en niveles. Ahí está, mira. Cruz Azul, Chivas y Tigres. Ahí está el polio. Es cronológico. No, no está. Cruz Azul es tu enamoramiento. Por Dios, gol polio. Es como aquella... Exacto. O sea, lo ves como... Ah, ese Cruz Azul. Pero no, pasó lo mismo. O sea, sí jugó muy bien en la bombonera, pero falla tres penales. Chivas pierde los dos partidos. Los dos partidos. Tigres empató uno y perdió otro, eh. Me disculpas. Tigres jugó como un equipo grande la fase de grupos, los cuartos de final. En el pecado. Y jugó como un equipo regional esta gran final. En el pecado llevó la penitencia. Y eso fue en la fase de grupos. Dejar respirar a River Plate para clasificar a la siguiente. No, no, no. Eso digo... Pero no tanto. O sea, tú debes de pensar en ganar tus partidos, ¿no? Contra Juan Aurich lo tenían que ganar, lo hicieron y así le dio el pase. Me parece en el partido en el Volcán, ¿no? Que vas ganando dos a cero y te dejas empatar. Eso al final de cuentas. Pero el partido que define el pase de River Plate fue por una goleada al Juan Aurich. Así tienen que jugar. Aun cuando están con un equipo B en ese momento. Y lo hicieron bien. Es que es la izquierda, la izquierda, la pericueta. Es que es la izquierda, la pericueta. Es que traer argumentos de bueno, Tigres pudo haber dejado fuera River en la fase de grupos. Me parece que está de más. Lo que es una realidad. Y que lo que nos debe de preocupar es que la mentalidad de los equipos mexicanos, de los técnicos. entiéndase brasileños que lleven más de 15 años en nuestro país, jueguen de una manera ratonera y que está, me parece, muy alejado a ser un equipo que pueda vencer al cono sur. Difícilmente veo que un equipo mexicano gane en la Copa Libertadores y como dice por ahí un colega, es la realidad. Pero bueno, dejemos este tema. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.